Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado. Muchachos, ¿cómo nos está yendo el día de hoy? Pues así como lo estamos viendo en pantalla, mercados mixtos, pero si estamos revisando muy bien el sector de las tecnológicas, sector de semiconductores, está viniendo muy hacia abajo, recordemos que son las empresas que siguen estando demasiado extendidas. Así que esto está sucediendo antes del discurso de Iron Power el día de mañana en Jackson Hole. Vamos a ver qué nos dice, cómo se lo toma también el mercado y además datos de inflación, datos del PC, que estamos recibiendo toda esta información a partir de las 8 y media de la mañana. Si revisamos los principales índices, los tenemos así, rojitos. Dow Jones con una caída de 0.51, 0.98 para el SP500, 1.75 el Nasdaq, Smoke Cap 0.49. ¿Ok? Habíamos mencionado temprano nosotros, a primera hora, que si el mercado se tomaba los datos macroeconómicos negativos, que no se nos extrañara un retroceso buscando liquidez para tratar de penetrar la resistencia que tenemos ahí, porque el mercado buscó la resistencia a primera hora, pero si esta vela termina así, esto es una vela contundente de retroceso. ¿Sabes la zona que estamos buscando al SP500 y el Nasdaq? Estamos buscando el cruce y quizás lo venga a retestear. ¿Ok? Recuerda que tenemos la parte alta de este gap acá, que también no es necesario que venga a tocar el cruce, pero que se acerque, puede hacer un movimiento de nosotros para un posible rebote. Si se acerca el cruce sería muchísimo más interesante. ¿Ok? Estábamos midiendo también este movimiento que lo teníamos a primera hora pequeñito. ¿Ok? Y agarró un poco de fuerza cuando ya asimiló mejor la información que estábamos recibiendo, la información macroeconómica. Y estábamos midiendo este retroceso. Depende de dónde terminemos que se acerque a esa zona. Ahora, fíjate que si terminamos así, si mañana Jerome Powell tumba el mercado y lo tumba ese 1,56, estuviésemos tocando o vamos a tocar el cruce. Nos puede hacer también algo de trampa. Algo de trampa buscando la parte baja del gap de los 5,461. ¿Ok? Retrocesos significativos que está teniendo el SP500, ¿Ok? Los principales índices es movimiento para preocuparnos. ¿No? Es movimiento para ir empezando a activar gatillos en mano nuevamente. Oportunidades. No sé si tú estás operando ahí o quieres operar. Yo lo esperaría. Aquí son movimientos de trading que muchos están haciendo. ¿Ok? Al cruce. Yo le esperaría el cruce o la parte alta del gap para ese movimiento de trading. Si terminamos así, esta es una vela contundente, una vela bajista frente a una resistencia interesante. ¿Ok? Todo depende del movimiento del mercado que continúe con esta caída de los datos de inflación y de Jerome Powell. Si estos dos factores son a favor del mercado, este puede rebotar y recuperar todo lo que está perdiendo el día de hoy e incluso superarlo, superar esa resistencia. Vamos a ver. Tendría que hacer una velita contundente dejándonos a primera hora también un gap. Vamos a ver. Pero el problema es que esto sale a partir de las ocho y media los datos de inflación. Y Jerome Powell va a estar hablando un poco más adelante. Dependiendo de cómo esté mencionando el tono que esté diciendo, lo que va a buscar el mercado, ya tú sabes, es confirmación de lo que nos mencionaron las minutas el día de ayer. Que muchos miembros de la Reserva Federal están considerando recortes en los tipos de interés para septiembre. Y es lo que el mercado va a buscar. Confirmación de esto, de la reunión de julio. Ahí tenemos el SP500 con esa caída, muchachos. De 0.93. La vela no ha cerrado todavía. Cierra las cuatro en punto. Faltan unos minutos para esto. Vamos a ver si hay un poco de absorción al cierre. O terminamos con esta vela contundente. Es una vela contundente. ¿Qué nos recuerda a eso? Esta velita acá. ¿Ok? Vela contundente. Un pequeño impulso que también podemos amanecer mañana en el mercado. Quizás haciéndonos creer que lo vamos a recuperar para seguir retrocediendo. La zona que nosotros tenemos vigilada, ya tú sabes, ¿no? El cruce, por debajo del cruce. La zona, por ejemplo, en el SP500, de esos 5200, hemos estado hablando. Del piso que ya nos dejó marcado, que es esta zona. ¿Ok? En los 5123 pegaditos en la 200. Cualquier movimiento, un retroceso del SP500. ¡Ojo, muchachos! ¿Ok? Cualquier movimiento en el SP500 hacia la 200 es una entrada. No soy de inversión financiera y pretendo serlo, pero es entrada. Vamos a tener entrada pegadito al cruce de líneas móviles. Movimiento de rebote. ¿Ok? Por debajo, la zona que vamos a estar también vigilando, esos 5257, pero yo me iría a los 5200, la línea moradita que tenemos ahí. Y el doble piso, o nos vamos buscando oportunidades en la 20 semanal y 50 semanal. Primera zona, 20 semanal. Segundo movimiento, 50 semanal. Esas son unas zonas interesantes si esto comienza a caer con más fuerza. Pero si solo es un retroceso para buscar liquidez y tratar de seguir subiendo para penetrar esa resistencia, ir a buscar el doble techo y hacer un alto más alto, recordemos que hemos explicado dos formas que descansa el precio en el mercado. Rango, pauta plana o corrección. ¿Qué está haciendo en este momento el mercado? Corrección. Muchos operadores sacando ganancia, sacando profit, antes de las palabras de Jerome Powell, porque estábamos cerca del all-time, estábamos cerca del doble techo. Muchos empiezan a sacar ganancia. Te habíamos mencionado también que muchos se estaban posicionando o estaban pensando en shortear el oro, en shortear el mercado. Fíjate que si alguien lo hizo, por lo menos le está funcionando algo. Ok, vamos a ver. Los put están dando acá muy buenos resultados, muchachos. Aquellos que estaban haciendo put se estaban yendo en contra del movimiento. Ok, mira, por ahora está resultando, pero cuidado siempre. Si no sabemos lo que estamos haciendo, peligroso. Ok, esperemos correcciones en el mercado para poder operar. ¿Y qué correcciones estaríamos buscando? No sé si te está gustando esa. Ok, o cuando termine la velita a partir de esos 5.553 pegadito. Yo les pediría el cruce o la parte esta, muchachos. Esta, esta parte que estás viendo acá, ahí, para un movimiento de rebote, revisando la vela, revisando el volumen, porque si nosotros tenemos un volumen fuerte, tenemos una vela contundente a bordas y vamos por debajo. Lo estaríamos buscando acá en esta zona. Ok, en este otro gap que nos dejó ahí. Ese gap. Ok, vamos a ver si lo puede respetar, aunque ya esto para mí quedó invalidado. Porque aquí lo respetó, viste que aquí lo respetó, tuvimos este impulso, luego lo vino a tocar, lo respetó en su momento, pero lo dejó hasta un gap bajista. Ok, un gap bajista. Ahí, vamos a ver si se lo toma en consideración si esto empieza a retroceder. Pero vamos al cruce, ahí vamos a hacer algún movimiento. A pesar de este retroceso, el S&P 500 sigue siendo el Sista. Ok, que no se nos olvide. Tenemos el Nasdaq, mira esa vela. Estábamos hablando también de la 50 el día de ayer. Cualquier retroceso a esa zona para trading puede ser interesante para un rebote. O la 20, la zona de esos 19.230. Déjame revisar gráficos semanas. Sería la 20, bro. Sería a la 20 a partir de los 18.908. Cualquier zona que estás operando ahí, movimiento de rebote, si esto ocurre y es trading, sacamos ganancias, sacamos provee. Ok, movimientos interesantes para el Nasdaq para acumular. Es esta. 20 semanal o nos vamos muchachos. La 110, también sonita de los 18.203 y la 200. Todo entrando dentro de esta zona que tenemos sombreada, es oportunidad pensando a largo plazo. Si el Nasdaq te regala, si esto empieza a caer con más fuerza y te viene a retestear la zona de 17.449, se supone que eso es un soporte importante. Ahí hay oportunidad de compra. Oportunidad para darle al Nasdaq o las compañías que conforman al Nasdaq, aquellos que nos estén dando muy buenas zonas para operar. Ok, estos retrocesos son movimientos de trading calculados, muy calculados. Entramos, rebota, salimos. Ok, es posible que esto sea retrocedente, venga a tocar la 20. Porque esta vela, gráficamente, si termina así el S&P 500 y el Nasdaq, gráficamente, técnicamente, son velas bajistas, son velas contundentes, velas elefantes, ok, que nos muestran debilidad, ok, para seguir retrocediendo. ¿Qué es búsqueda de liquidez? Entonces, posiblemente, eso lo vamos a ver mañana como reacciona el mercado también con los datos de inflación. Los datos de inflación nos pueden regalar un impulso muy interesante, recuperando parte o todo lo que estamos perdiendo en este momento, incluso un poquito más hacia arriba, pero también nos pueden dar un empujón más para seguir retrocediendo. Power también nos puede dar un empujón más para seguir cayendo. También nos puede dar la mano para seguir subiendo e ir a buscar nuevos saltos. Todo depende. El problema es que no sabemos qué va a decir Jerome Power. Difícil de saberlo. Familia, mil disculpas, ok. Se me estaban cruzando los cables, se nos está viendo el avión, ok. Se nos está viendo el avión. Cuando mencionamos que se nos va el avión es que se nos olvida algo, ok. Los datos de inflación no son mañana. Los datos de inflación son la última semana de junio, ok. Que es el próximo viernes, ok. El próximo viernes. Luego, la siguiente semana, estamos hablando de la primera semana de septiembre, son datos de empleo. ADP y todo esto. Datos del gobierno, ok. Y también estamos recibiendo, si no mal recuerdo, también los datos de Producto Interno Bruto, ok. Hay que buscar más mejor esta información. ¿Cuándo es el Producto Interno Bruto? Creo que el Producto Interno Bruto lo tenemos siempre en la semana de empleo. Siempre lo presentan la semana cuando se presentan los datos de empleo. Así que sería la primera semana de septiembre. Luego, la segunda semana de septiembre, tenemos datos de inflación, ok. Porque los que vamos a recibir la próxima semana, el próximo viernes son PC. Datos que se fijan muchísimo en la Reserva Federal. Luego viene, ok, el próximo miércoles 11 de septiembre, datos de CPI. Recuerda que toda esta información la va a estar recibiendo la Reserva Federal antes de la reunión del 18 de septiembre. Que es la reunión que te lo pongo acá, el barómetro. Es el 18 y como puede ver, 76% de probabilidades de un recorte para septiembre de 0,25. 0,50 lo tenemos a un 24%. Y este es el calendario que tenemos para mañana. Simposio de Jackson Hole. Esto empieza a las 8. A las 10 empieza a hablar Jerome Powell. 10 de la mañana. Vamos a ver qué nos dice. Qué nos va a decir sobre el empleo. Solicitudes de desempleo que se le dio en el día de hoy. Y ayer los datos de empleo que se revisó hacia la baja. Ok, que también esa se le va a hacer pregunta. No sé si va a haber preguntas y respuestas. No lo sabemos. Y también estamos recibiendo permisos de construcción. Ventas de viviendas nuevas también. Se están esperando para julio. 624.000. Los permisos de construcción a veces están saliendo por debajo de las estimaciones. porque muchos, ok, constructores de casa, entre ellos Leonard, estaba mencionando que los permisos se están tardando más de tiempo en entregarse. O sea, que les están poniendo excusas pidiendo esto, pidiendo lo otro que aquello. Y las cosas están bien, pero están poniendo estas pequeñas trabas para ir manejando estos números. Para que los números, por ejemplo, en permisos de construcción estén por debajo de las estimaciones. Que no se te extrañe mañana que los permisos de construcción estén un poquito por debajo de estos números. Ok, que se están esperando. Que es por esto que muchos constructores de casas lo están mencionando. Leonard lo estaba mencionando. Vamos a ver qué nos está diciendo también Toll Brothers sobre esto. Tenemos, esos son los datos más importantes. Ventas de viviendas nuevas. O sea, Powell es lo más importante de la jornada de mañana. Esto es a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué nos está mencionando el presidente de la Reserva Federal. ¿Qué va a buscar el mercado? Va a buscar pistas sobre confirmación del primer recorte en septiembre. Es lo que va a buscar. Ok, esto que se confirme, este recorte. ¿Qué nos va a decir John Powell? No lo sabemos. ¿Cómo va a resonar el mercado? No lo sabemos. Bueno, lo que sí sabemos son las zonas donde vamos a ir a buscar el Nasdaq SP500. Mira esa vela, mira esa vela. Estamos a punto de cerrar el mercado. Y esto está contundente, brother. El SP500 también. Estamos a segundo de cerrar el mercado. Y estamos cerrando velas contundentes, velas bajistas. Rechazo en un soporte. Aquí sería una resistencia importante. La parte alta del gap. No logramos hacer un alto más alto por ahora. Bueno, si no logramos hacer ese alto más alto, es posible, es posible, ok. Si los datos salen negativos mañana, que nos dejen otra velita rojita como esta, ok. Si Powell tumba el mercado, altas probabilidades. Pero veis el mechazo que está ahí ya casi al cierre. Estamos viendo un poquito de absorción ahí. No lo suficiente. Siempre va a terminar en una vela así, contundente. Muchos entrando, muchos sacando ganancias. Muchos dicen, aquí hay que aprovechar. Porque posiblemente Jerome Powell le dé un impulso al mercado. Si Jerome Powell le da un impulso mañana al mercado, muchachos. Vamos a tener velitas contundentes, ok. Velitas contundentes. Pero esto lo vamos a empezar a sentir. Desde la mañana, 10.05, 10.15, va a entrar mucha volatilidad al mercado. Ahí lo tenemos. Cerrando así, los mercados ya cerraron. El SP500 cerrando, como lo estamos viendo ahí, negativo 0.89, ok. 5.570. El NASDAQ cerrando a los 19.491. Vela contundente, apoyado ahí en la 50 también. Una caída de 1.68. El Dow Jones una caída de 0.43. Aquí sería un apoyo a continuación, ok. Pero no sabemos qué nos va a decir Jerome Powell mañana. Podemos recuperar parte o quizás todo lo que se está perdiendo. Si Jerome Powell dice, vamos a hacer un recorte en los tipos de interés. Y si el mercado se lo toma positivo. Porque también el mercado quizás ya ha estado asumiendo que viene un recorte en los tipos de interés. Aquí va a ser la fuerza con que recorta 0.25, 0.50. Ahí también va a estar la clave y por qué van a empezar a recortar. Tenemos el Dow Jones, 40.713 cerrando. Cualquier movimiento en la zona de los 40.011, si te gusta ahí. Operamos. Si no, buscamos los dobles pisos. La mejor entrada para el S&P 500. El Dow Jones y Nasta van a estar en los dobles pisos que ya nos marcaron. Esa va a ser la mejor oportunidad que vamos a tener. Un impulso muy bueno en recuperación, brother. Un impulso muy bueno. O rango también, muchachos. O rango, ok. Rango que puede ir en la parte alta al cruce. Rango en el S&P 500. Vamos a ver qué nos dice el mercado mañana con las palabras de Aaron Powell. El dólar se mantiene ahí. El dólar recuperándose. El oro estaba retrocediendo. Y los bonos. Que los bonos también estuvieron afectando el movimiento del mercado. Siempre cuando los bonos suben. ¿Por qué los bonos se están subiendo el día de hoy? Los bonos han estado subiendo hoy día, muchachos. Por la razón. Que están asimilando. Que Aaron Powell no va a decir nada. Que no va a decir, muchachos, vamos a hacer recorte en septiembre. Que no va a decir nada. Que va a seguir repitiendo lo mismo que siga repitiendo. Por eso estamos viendo que los bonos. Que nos olvidemos de que Aaron Powell insinúe un recorte para septiembre. Que no lo va a decir. Eso es lo que asumen los bonos. O los que están operando los bonos. Que Aaron Powell no va a mencionar nada mañana sobre esto. Sí que va a hablar algo de la política monetaria. Pero que no va a hablar nada de recortes. Que va a decir siempre lo mismo. Necesitamos más datos positivos para ir tomando la decisión. Empezar a recortar los tipos de interés. O nos puede sorprender. Nos puede sorprender. Aaron Powell diciendo. Sí, tenemos un recorte. Entonces, si eso sucede. Los bonos se vienen para abajo. Y el mercado mira para arriba. Si se lo toma positivo. Siempre y cuando esto reaccione positivo. Porque a veces hemos tenido noticias positivas. Y el mercado se viene hacia abajo. Mañana nos sacamos esa duda. De cómo reaccionar el mercado, muchachos. Esto es uno de los catalizadores que han estado haciendo. Que las acciones terminen así. Como te lo voy a poner acá en pantalla. Rojito. Como lo estás viendo. Rojito. Ok. El rendimiento de los bonos por la razón. Ok. Que te estoy mencionando. Que asumen. Que Aaron Powell no va a decir nada sobre la política monetaria. O sea, recortes. Que no va a decir nada sobre los recortes para septiembre. Seguimos, muchachos. Vamos a revisar a Pelotón. Vamos a revisar las noticias un poquito más adelante. Y también tenemos los earnings. Ok. Que no se nos olvide. De compañías que están presentando earnings hoy en la tarde. Importantes. Ok. Cava. Esperemos que lo haga muy bien. World Days. Bill.com. Intu. Rose. Que Rose estaba subiendo. Ya antes de los reyes. Red Robin también presentando. American Software. Y Macro. Que nos importa a nosotros. Nos importa Rose. Nos importa Intu. No nos importa Cava. Y ahí Bill.com. Por si queremos hacer algún movimiento. Ok. O si ya está dentro de Bill.com. Movimiento de Trading. Como monedita al aire. Ok. Y World Day. También la vamos a vigilar. Por si nos da alguna intradita. Ok. Estas son las empresas que van a estar presentando hoy en la tarde. En noticias tenemos lo siguiente. El presidente de la Reserva Federal de Philadelphia Harker aboga por un recorte de las tasas de interés en septiembre. Ayer las minutas nos indicaron una cosa. Varios miembros de la Reserva Federal. Varios presidentes. Están de acuerdo en empezar a recortar los tipos en septiembre. Otro grupo no. Quieren hacer un poco más adelante. Ok. En las próximas reuniones. O quizás no quieren hacer recortes para 2024. Según los movimientos que estamos viendo. Pero el mercado laboral puede cambiar el pensamiento de muchos miembros de la Reserva Federal. Y estar de acuerdo. Ponerse de acuerdo a todos. En empezar a recortar. Porque cuando ellos quizás ya empiecen a moverse. Quizás sea demasiado tarde. Y algo se cargaron en el mercado laboral. Porque recuerda que los efectos de una subida se siente a largo plazo. Por lo menos según la data son cinco trimestres. Que estamos hablando de un año. Más de un año. Ok. Porque un año tiene cuatro trimestres. Entonces sería cinco trimestres. Para que se empiecen a sentir los efectos de una subida en los tipos de intereses. ¿Y cómo se hizo esto? Rápido. La Reserva Federal subió rápido los tipos de intereses. ¿Va a bajarlos así de rápido? Creo que no. Va a empezar 0,25. Para ver cómo reacciona esto. Cómo reacciona el consumidor. Cómo reacciona la economía. Van a ir midiendo gradualmente. Si ellos ven que con un recorte o dos recortes que hagan. O tres lo que vayan a hacer antes que finalice el año. Si es que lo hace. Ellos ven que el gasto está incrementando. Quizás los mantenga. Ok. O lo vuelvan a subir nuevamente. No sabemos qué va a ser la Reserva Federal. Ok. Porque si ellos ven que la inflación está rebotando nuevamente. Bajando los intereses. Se les viene la idea de lo que sucedió en los años 80. Uy. Dice. Aquí nos complicamos. Esto puede rebotar nuevamente. Entonces empezamos a subir otra vez los tipos de intereses. ¿Para qué? Para hacer el dinero más caro. Para que los préstamos te cuesten más. Y te pongas ahí el freno. Dice. No. Yo no voy a sacar porque los tipos de intereses están demasiado caros. Yo no saco deuda. Demasiado. Los intereses. Demasiados elevados. Para poner un freno. Para hacer el dinero más caro. Pero lo veremos. Cómo va a resonar la Reserva Federal. Lo veremos si es que vamos a entrar a una regresión o no. Si vamos a estar solo en una desaceleración en este momento. Qué tan fuerte puede ser. Qué tan débil puede ser. No lo sabemos. Ok. Lo que sí vamos a saber. Y dónde nos vamos a estar dando cuenta nosotros. Si algo está sucediendo. Es cuando todas estas empresas que están presentando earnings. Todas las que lo están haciendo. La mayoría. O todas nos estén indicando. Guías. Proyecciones. Por debajo de las estimaciones. Y mencionando. El entorno macroeconómico. Lo vemos difícil. Vemos regresión a futuro. Si mencionan esto. Muchas de estas empresas. Un Walmart. Un Home Depot. Brother. Nos vamos. Nos vamos hacia abajo. Y esa va a ser la señal que nosotros vamos a necesitar. Para decir. Muchachos. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Y quizás. Ya estemos entrando en una regresión. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta. Porque cuando te la digan. Estamos en regresión. Ya puede ser demasiado tarde. Tenemos ahí. Que Cruise. Propiedad de General Motors. Se asocia con Uber. Para ofrecer viajes. Sin conductor. Aquí lo estamos viendo. Ok. Seguimos con las noticias. Además. Muchachos. Todos los que están dentro de Pelotón. Felicidades. Hay que sacar ganancias. 40%. Reduciendo las pérdidas. Déjame. Y te la pongo acá. A Pelotón. Vamos a ver. Pelotón. Donde se encuentra. Por encima de la 200. 4.56. Habíamos hablado de la resistencia. De los 4.81. Esto puede seguir subiendo mañana también. Te pueden ir a tocar la zona de los 4.81. La zona de los 4.94. Ojalá que nos regalara los 5.31. Que sería una zona también. Ahí para sacar ganancias. Te vamos a medir. Ese gap bajista. Que no dejó. Que va a ser resistencia. Ahí para Pelotón. Pero si tú la traes desde acá. Ok. Zona que te hemos mencionado. Como moneda al aire. A partir de los 2.3 dólares. Por aquí. Yo estaría sacando ganancias. Sacando profit. Yo no me estaría dejando quitar. Lo que el mercado ya me está dando. Y dejar el resto. Por si continúa. El movimiento. El preteorio estadounidense. Se mantiene por encima de los 72 dólares. Por barril. Tras borrar la mayor parte. De la ganancia de 2024. Si esto se mantiene así muchachos. Esto nos ayuda. En los datos. O los próximos datos. De inflación. También tenemos que las tasas hipotecarias. Se mantienen prácticamente estables. Y se espera que bajen aún más. En 2024. Una hipoteca. Tasa fija 30 años. En este momento la tenemos. 6.46. De 6.49 la semana pasada. Y 7.23 el año pasado. También tenemos que el índice manufacturero. Compuesto de la Reserva Federal de Kansas City. Cae a su nivel más bajo. En 4 años. Son otros puntos que nos están indicando. Que no todo está muy bien allá afuera. Ok. Algún PMI. Que recibimos también el día de hoy. De facturación. También. O de manufactura. Brother. Está también. En territorio de compresión. Y hay que prestar atención. También esto. También se acercan nuevamente los ISM. De manufactura. Que también ayudaron a retroceder el mercado. En la semana de lunes. Ese lunes. Que caímos con fuerza. Por miedo hacia una recesión. Si nosotros vemos los datos. De empleo. Caer mucho. Y luego vemos. Los ISM. Mantenerse en territorio negativo. Esos son dos catalizadores. También negativos. Valga la redundancia. Y que el mercado puede seguir retrocediendo. Porque puede entrar la palabrita nuevamente por todos lados. Recesión. Recordemos que al mercado no le gusta la palabra recesión. El mercado lo que le gusta es escuchar. Desaceleración. Estancamiento. Es lo que le gusta escuchar. Pero no la palabrita en sí. Recesión porque se pone nervioso. La debilidad del mercado laboral. Muestra señales de estabilización. Y mantiene a la FED. En camino a recortar las tasas de intereses. En septiembre. Porque estamos viendo una desaceleración ahí. Y para que esto no continúe. La receda federal. Lo que puede hacer es retroceder o recortar los tipos de interés. ¿Ok? Es lo que va a buscar. Vamos a ver si lo hace en septiembre. O solo nos quedamos esperando. Y esto va para la siguiente reunión en noviembre. Vamos a ver. Que nos dice la receda federal. Esta duda la vamos a sacar a las 2 de la tarde. Cuando va a salir el comunicado. De el próximo 18 de septiembre. Los rendimientos de los bonos estadounidenses suben por las apuestas de que Powell restará importancia a los grandes recortes. Esto es lo que estaba haciendo que los bonos estuviesen retrocediendo muchachos. Y que el mercado también estuviese cayendo. O sea. Que Iron Power no va a hablar nada sobre recortes. O de grandes recortes. Como muchos analistas están mencionando. Que debería ir recortando 0.50. Yo creo que la receda federal. Como les hemos mencionado en las últimas semanas. Va a ir despacio. 0.25. Va a iniciar con un recorte de 0.25. A menos. A menos. Que ellos vean que el mercado laboral tiene grandes grietas. Es ahí que pueden ir un poquito más agresivos. ¿Ok? Con esto muchachos. Pasamos a revisar nuevamente los gráficos. ¿Ok? Ya estamos hablando de pelotón. Que tenemos esa subida. Hay que sacar ganancias. Otra empresa que se estaba viendo afectada el día de hoy. Era Urban. Esto. Déjame ver si la tenemos acá. Urban. La tienes en la zona de los 37. ¿Ok? Estábamos hablando ayer. Una zona del doble piso a partir de los 36. Si queríamos hacer algo. Pero que si nosotros queríamos estar en ropa. Si queríamos estar en zapatos. Bro. Que nos queramos con Nike. ¿No? Que nos queramos con Nike. Lulu Lemo. O con otra. Un poco más fuerte. Yo me iría con Nike. Ok. Que la hemos tenido en muy buena zona también. ¿Qué onda con City? City. La tienes en la parte alta. De alguna comprensión a partir de los 60. La 200 por 10. La 200. JP Morgan. La tenemos a partir de los 216. Doble techo. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Si querías sacar ganancias. Simplemente acompañar el movimiento. Nos vamos a las grandes. Vámonos a las grandes. Que es lo que nos importa. Que es el sector que ha estado golpeado. Semiconductores también. Tenemos a Google. En la zona de los 165. Buscando la 200. La 200. Es una zona interesante para nosotros. Si tú estás operando a los 165. Siempre con cuidado. Cuestión de riesgo. Amazon. Con esa velita. También apoyado. Allí en la 20. Buscando la 200. Por dejo a la 200. Doble piso. A partir de los 166. Apo. La zona está a los 200. Pegadito a los 200 dólares. ¿Ok? Y esa sería nuestra oportunidad. O pegado. A esa 20 semanal. 207 dólares. Tenemos Meta. Meta. Te hizo un alto más alto el día de hoy. Vamos a ir a buscar la zonita de la 200. También a partir de esos. 447. Una zona ahí. Estaría interesante para nosotros. Si te pica la mano. Entonces nos vamos a la gráfica semanal. Y buscamos esa 20. Aunque si tú te fijas. No la respeta mucho. Así que esperaremos una incursión. Una trampita ahí que nos haga. Para posible movimiento. Yo la esperaría cerca de la 200. Si es que nos da la oportunidad. Tesla. Penetrando el cruce. La zona de la 200. Si tú operas todo el cruce. No estás haciendo nada ahí. No estás haciendo nada. Por ahora. Estás respetando la zona. Ok. La zonita de esos. 110. 111. Ok. Que teníamos. Hay una zona. Para especular un poco. Para esto. Pero tú sabes que la zona que nos gusta. Tesla son 180. Por allá de los 180. 167. Es la zona que nos ha estado. Gustando Tesla. Pensando a largo plazo. Si tú estás ahí operando esto. Siempre con cuidado. Con gestión de riesgo. Siempre. Tenemos que medir el riesgo. En Adobe. Nada. El cruce. No sé si te gusta. Esos 545. A mí me sigue gustando acá. A mí me sigue gustando. No sé si me va a dar esa oportunidad. Pero si esto viene a tocar el cruce. Lo respetas. Ok. Entra volumen. Interés. Podemos hacer un trading ahí. Siempre con cuidado. Con gestión de riesgo. Siempre y cuando tú puedas hacer un movimiento. Si esto viene a tocar las 436. Porque no me vas a decir. Que solo vas a hacer este. Después no vamos a hacer nada. Porque si solo piensas hacer este. Yo esperaría que corrigiera un poco más. Ok. Que nos podemos poder dar una buena oportunidad. Para un posible rebote. Posiblemente. Pero no nos vamos a arriesgar. Ok. Tenemos a Microsoft. También. La 200. Por debajo de la 200. Vamos a ir a buscar nuevamente. Ya el piso nos quedó marcado. A partir de esos 385. NVIDIA. NVIDIA. La zona que vamos a ir a buscar. No sé si te gusta el cruce. ¿Qué puede ocurrir ahí? Siempre vigilando la vela. Tenemos la zona. Pero si la vela viene con mucha fuerza. Contundencia. A bordas. Aunque sea la zona que estamos buscando. Vamos a ir un poquito más abajo. Las zonas interesantes. Siguen estando. 107. 108. La zona de los. 100. 96. La mejor zona. Pegadito a la 200. A partir de los 91. El piso que ya nos marcó. Ahí. NVIDIA. Recuerda. Que esa NVIDIA. Lo hace muy bien. En Oceano. Y cualquier retroceso. Que aprovechemos. En esta caída. Si se profundiza más. Va a ser. Muy buena ganancia. Siempre y cuando. NVIDIA. Nos presente muy buenos números. Y nos presente. Una guía. Más que todo. La guía. No tanto. Lo que se está esperando. En ganancias por acción. Ni en ganancias. En ventas. Sino que. Las proyecciones. La guía. Y más. Puede crecer. NVIDIA. De lo que ya. Lo está haciendo. Es lo que los inversores. Van a buscar. Esas señales. Ok. AMD. La tenemos ahí. Con un retroceso. También. De casi un 4%. 151. Yo la buscaría. A partir de los 130. Nuevamente. TSM. La zona pegadito. Ya a los 143. Activar. Ya gatillo humano. La 200. Por debajo. La 200. A partir de los 133. ASML. Puede ser la 200. Nuevamente. A partir de los 839. O buscamos. La zona de los 817. A la zona de los 768. Intel. En zona de oportunidad. Zona de oportunidad. 20. 19. Por debajo. De esos 17 dólares. Tenemos. Qualcomm. Qualcomm. La zona. De los 152. Zonita. De los 156. Si tú quieres operar la 200. El problema es que no tenemos desplazamiento. Si vas a largo plazo. Segundo lo estaríamos haciendo a partir de los 104. Ok. Yo esperaría que corregiera un poquito más Qualcomm. Yo esperaría un poquito más abajo. Ok. Incluso de la zona que ya nos marcó. Tenemos Qualcomm. Pero si a ti te gusta IVA a largo plazo. Pues siempre con cuidado. Tenemos a Qualcomm. Nada por ahora. Al menos que te gusta pedir todo el 50 para rebote. Si no. Vámonos a la 200. Ok. Es que si mañana ocurren unos rebotes aquí en el mercado provocados por Jerome Powell. Brother. Uf. Se va a sentir muy bueno. El problema es que si lo tumba más. Otra velita de estas contundentes rojita. Entonces estaríamos buscando. Análogo device. A la 200 nuevamente. Micron Technology. 200. No sé si te está gustando. Buscamos la zona de los 96. Doble piso a partir de los 85. Largo plazo. Primer movimiento. Texas. No hacemos nada. En ambas. La zona sigue estando a partir de los 40. On. La zona de los 66. Rebote. No te gusta esta. Vámonos al doble piso a partir de los 59. JKS. Nada. Yo. Manito se abajo acá en esto. SMTC. Si a ti te gusta. Pues operemos. Siempre con cuidado. 200 por debajo de la 200 para esta. NXPI. Puede ser por debajo de la 200. Que ya nos marcó. A partir de los 229. O si te hace este bajo. A partir de los 211. Para rebote también. Y ir a largo plazo. O la 200. O la trampita. Hacia las 228. Siempre con cuidado. Airbnb. Zona de los 115. La zona que se está operando. Zona de los 115. O la zona. De los 110. 112. Si tú has operado ahí. Pues no estamos haciendo nada. Sino que estamos esperando hacer otro movimiento. Que puede ir entre los 99. Y la zona de los 82 dólares. En Airbnb. O esos 82. No sé si la venía a tocar. Sería una zona interesante. Netflix. Nada. Ahí es para sacar ganancia. CRM. También sacaste ganancia a la 200. La vamos a buscar entre los 232. Y la zona de los 2. 126. La zona que vamos a estar buscando. Monitoreando. Muy de cerca. Boeing. La zona de los 172. Para Boeing. 170. Por Dios los 170. Zonas que se han estado operando. Siempre con cuidado. Con gestión de riesgo. Sabiendo los problemas que tiene Boeing. Que no se nos olvide. Zoom. Todos los amantes de Zoom. Espero que tomaron ganancia. Tomaron profit. Ok. Ahí. A partir de los 67. Espero que siga mañana este movimiento bonito. Que llévese de los 70 dólares. Movimientos nuevamente para Zoom. Siguen estando. Ya comenzando a partir de los 58. La zona de los 55. Esas son las zonas que vamos a ir a buscar en Zoom. Para darle otra vez. Ok. Seguimos. Vamos a revisar Snow. Otra que ha estado retrocediendo. Snow. Ahí la tienes a partir de los 115. A mí me gusta a largo plazo. Si no nos vamos al doble piso. En la zona de los 110. La zona que nos marcó el bajo. También que nos hizo. De los 108. 110. 108. Largo plazo. Largo plazo. Siempre con gestión de riesgo. SoFi. Para SoFi. Estamos buscando. La zona de los 105. No sé si te gusta el cruce. A partir de los 6.95. Para largo plazo. También con gestión de riesgo. Que no se nos olvide. Todo siempre es gestión de riesgo. Sin gestión de riesgo. Es peligroso operar. Que no se nos olvide. Ok. Revisamos también muchachos. Donde tenemos a Dollar Tree. Déjame revisar Dollar Tree. La tenemos a partir de los 97. Si te gusta y está pensando a largo plazo. O buscamos la zona de los 90. Los 91 dólares. Ok. Oxy. También se ha estado moviendo. Positivo. El día de hoy. Un pequeño rebote que ha tenido. Los 55. Si te gusta. Ahí estamos haciendo alguna movida. Ok. Un movimiento que estamos haciendo ahí. Interesante. Advance o par. No lo hizo muy bien en los números. Ok. No lo hizo muy bien. Y vamos a ver. Que nos está diciendo la acción a esta hora. La tenés ahí a partir de los 51. Habíamos hablado. Ayer. Ok. Si tú habías hecho un movimiento a partir de los 57. Posible movimiento segundo. Estaría a partir de los 47. Por debajo de los 47. Que es el doble piso. Si tú estás operando. Esa zona que nos dio de los 48. Cualquier movimiento a la zona de los 59. Sacar ganancia. Tenemos un gap enorme. Gap bajista. Así que buscaríamos la zona de los 47. Por debajo de esos 47. Siempre en cuestión de riesgo. Porque siempre en cuestión de riesgo. Que es muy importante. Tenemos también a SYNC. SYNC. Esto es transporte. Es igual para sacar ganancia. Para sacar profe. Ok. Déjame revisar. A ver si ya salieron nociones muchachos. Pero antes. Revisamos General Motors. La noticia que estábamos dando. Ya tenemos a los 47. Una subida de 0.29. Ya que estamos ahí. Revisamos a Ford también. La zona de los 10.90. Ya operaste. Por debajo de esos 10 dólares. Revisamos a Uber. La noticia ahí. Junto con General Motors. Tenemos la zonita de los 71. 71. Cerrando los 73. Zonas para Uber. Siguen estando a partir de los 57. A los 55. Es la zona que estamos vigilando. Target. Ya sacaste ganancia ayer. Dólar General. La zona sigue estando a partir de los 115. Por debajo de esos 115. Celsius. También en oportunidad. Primer movimiento a largo plazo. Lo tenemos ahí. También Monster. Vigilándola de cerca. Monster en la zona de los 46.48. 46 también. Si te gusta. Si no buscamos la zonita de los 42. 43 dólares. Hoy sí. Revisamos las empresas que están presentando vernis. Tenemos Cava muchachos. Ok. Otra vez presentando muy buenos números. Ok. Muy buenos números. Y los márgenes también están sorprendiendo. Esta empresa nos ha. Nos ha. Brother. Ha hecho ganar muy buena plata. Porque esto se trae de los 30. 29 dólares. 35 dólares. Espero que si tú tienes esto. Es que se te trajo. Junto con Bros. Los dos restaurantes los teníamos en una zona muy interesante. Ok. Cava presentando beneficios por acción. Te lo pongo acá. 17 centavos. Superados por 5 centavos. Los ingresos. 231,4 millones. Superados por 11,94 millones. Muy bien. Muy bien. Ahí para Cava. 107. Una subida de 5,31. Esto es un crecimiento interanual de un 35,2%. Muy bien. Muy bien para este restaurante, brother. Excelente. Excelente. Esto estábamos hablando ayer en la tarde o hoy en el primero. No me recuerdo. Que muchos restaurantes habían estado presentando muy buenos números. Y que había probabilidad de que Cava lo hiciera igual. Vamos a ver. Esto no termina hasta que la llamada termine. Muy alcista. Para comprar ahí Cava no. Yo esperaría un retroceso, bro. Yo esperaría un retroceso ahí en Cava. A menos si te gusta llevarlo a largo plazo. A menos. 107. Pero yo lo considero ya 107. Para mí, eh. Para mí. Ya cara. También tenemos ya lo de World Day. Cayendo a esta hora 5,82. Tocándolo 2,17. 2,31. Aquí saca ganancia. En resistencia, ¿no? Sacamos ganancia. Las zonas para esta siguen estando. Comenzando a partir de 205. Por debajo de 200 dólares. Presentando beneficios por acción. Ok. 1,75. Superados por 10 centavos los ingresos. 2,080 millones. Superados por 10 millones. Pero la guía no está siendo la mejor. Las expectativas. Ok. Del segundo trimestre. Están superando las estimaciones. Pero por poco. Ok. Por poco. Y también está revelando un acuerdo con Equifaz. La tienes. A mí me gustaría la parte baja. Si tú estás superando 217. Y rebota a los 2,31. A la zona de los 2,35. Ahí estaríamos sacando ganancia. Sacando profit en World Day. Veo.com muchachos. Está presentando beneficios por acción. 57 centavos. Superados por 10 centavos. Los ingresos. 343,7 millones. Superados por 15,68 millones. Este es un crecimiento interanual de un 16,1%. También tenemos perspectivas para el siguiente trimestre. Se espera que los ingresos totales estén en el rango de los 346 millones. A los 351 frente al consenso de 336,95. Estamos por encima de las estimaciones del consenso. También se espera que los ingresos netos no gap por acción estén en 48 centavos 51 frente a los 51 que está esperando el consenso. Estamos ahí, digamos que en línea. Para todo el año se espera lo siguiente. Se esperan los ingresos totales estén en el rango de 1,41 mil millones, 1,45 mil millones frente a los 1,44. También en la parte alta, recordemos que son un rango parte baja y parte alta. La parte alta está en 1,45 mil millones y el consenso está esperando 1,44. Digamos que estamos en línea. Que por eso estamos viendo que la acción no se está moviendo mucho. Se mantiene ahí a los 51, 50 dólares. Esto sigue siendo bajista. Esto sigue siendo bajista. Lo que ya habíamos operado a Bid.com seguimos buscando una oportunidad a partir de los 34,70 que estamos viendo acá. También se esperan los ingresos totales estén en el rango de 1,41. Esto ya lo leímos. Y el beneficio por acción para todo el año esté entre 1,61, 1,61 y el consenso estaba esperando 2,21. Estamos muy por debajo, muchachos. Muy por debajo. Esto es para todo el año. 1,61 desde la empresa frente a los 2,21 que estaba esperando el consenso. Números mixtos, ¿ok? Una guía mixta. No es la mejor, no es la mejor. Pero ahí estamos. Por lo menos superando algo. Por lo menos no nos está entregando una guía negativa. Tenemos ahí los 52. Una subida de 2,56 para Bid.com. Siguiente que está presentando, muchachos, que está presentando va a ser INCTU, la matriz de TurboTax. Tenemos ahí, mira esto, 684. 684. ¿Qué estás haciendo? ¿Superaste la zona que te dimos a partir de los 432? Acompañando, sacando ganancias, lo que tú quieras hacer. ¿Ok? Supera las expectativas de ganancias para el cuarto trimestre. Y las sólidas proyecciones también para el segundo trimestre y parte de 2025 también están superando las estimaciones. Estamos viendo beneficios por acción que está presentando. 1,99 superados por 14 centavos. Los ingresos 3,18 mil millones superados por 90 millones. Muy bien. Todos aquellos que están ahí cerca del doble techo de los 702. Espero que te lo dé. Espero que te lo dé después de la llamada o mañana. ¿Ok? Si Power nos ayuda. Ahí tenemos a INCTU, una empresa que lo está haciendo muy bien. Revisamos ROS. ROS estábamos viendo una movida durante la jornada. Mira dónde la tenemos. Ya estábamos allá arribita. A los 157, 162. ROS lo ha hecho muy bien últimamente. ROS la traemos desde la 200, pero esta la traemos desde los 70 dólares. Uy, que fue hace rato. Fue hace rato esa entrada en ROS. ROS, déjame y te busco los números. ¿Ok? Esto. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica ROS? Que estamos comprando ropa, brother. Que estamos comprando, ¿ok? Ya cosas de lujo. Porque aquí no hay comida, ¿no? O no sé si ROS tiene comida. No sé, muchachos. La última vez que yo fui a ROS creo que fue durante la enfermedad. No me recuerdo. No me recuerdo cuando fuimos a ROS. Pero está interesante la tienda. Lo que está interesante. Tenemos acá, muchachos, la zona que nos está dando de los 151 a una subida de 6 con 22. Déjame refrescar mientras buscamos la información. Espero que si tú operaste la 200. Mira, la 200, la respuesta. 200, 200. Si tú agarraste esto, ya primero ahora estabas sacando ganancia a partir de los 157. Si no resistes, entonces sacas ahorita a partir de los 161. ROS, ¿qué nos está diciendo? Déjame ir. Beneficios por acción 1,59 superados por 10 centavos y los ingresos 5,29 billones superados por 40 millones. Vamos a revisar la guía si nos está dando algo. Esta es una subida para ROS año tras año de un 7,3%. Pero fíjate que nos está mencionando algo interesante. Algo interesante. Dice que la salud del consumidor está un poquito apretada. Que siguen comprando productos de primera necesidad. Y que los artículos discrecionales los están dejando un poquito abajitos. Y que los ingresos que ellos están esperando para el tercer y cuarto trimestre estén en las ventas. Un crecimiento entre un 2 a un 3%. Además, ganancias del 5 al 7% respectivamente en 2023. Esto ya es pasado. Y la segunda mitad de 2024 se comporta en línea con estas proyecciones de venta. O sea, que estén en el rango de 2,3 alcanzando 5,7%. También están viendo ganancias por acción. 1,35, 1,41 frente a lo 1,33. Ahí estamos por encima de las estimaciones. ¿Ok? Para el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre están esperando beneficios por acción 1,82. ¿Ok? 1,82. Esta guía de ganancias actualizadas ahora refleja. Déjame irte lo busco. Que se me escapó. Eficiencias adicionales que esperamos lograr en la segunda mitad de 2024. Además, según nuestros resultados del primer trimestre y la segunda mitad de 2024, se prevé que las ganancias por acción para las 52 semanas que finalizan el 1 de febrero de 2025 se sitúen en el rango de 6 a 6,13 frente a los 5,56. También estamos por encima de las estimaciones. Como recordatorio, tanto los resultados del cuarto trimestre de 2023 como los del año completo incluyeron un beneficio aproximadamente de 20 centavos de dólar en ganancias por acción a partir de las 53 semanas. Casi nos está mencionando algo como con Walmart y Jondipo, ¿no? Cautelosos, cautelosos, pero que los beneficios por acción nos están elevando. Como dices tú, estas compañías nos siguen presentando unas guías interesantes que por lo menos están superando las estimaciones. ¿Cómo es posible que estemos en una reacción? ¿Cómo es posible que vayamos a una reacción si están viendo hasta esto para 2025? Y esto es para el primer trimestre de 2025. ¿Ok? Acá, cuando todo esto nos empiecen a entregar resultados por debajo de las estimaciones, muchachos. ¿Ok? Resultados por debajo de las estimaciones. Todo esto que estamos viendo positivo sea negativo. Es donde nosotros vamos a dar cuenta que algo sí está tronando en la economía. Pero por ahora no estamos viendo nada. Por ahora no estamos viendo nada de eso. ¿Ok? La mayor parte de las empresas que están presentando hoy lo están haciendo muy bien. Rose lo está haciendo muy bien. Intu lo está haciendo muy bien. Bill.com lo está haciendo bien. Word.com ahí más o menos. Y Cava que también lo está haciendo muy bien. ¿Ok? La mayoría de las empresas que están presentando hoy lo están haciendo interesante. Interesante. Y nos están entregando una guía también interesante. Vamos a ver qué nos dice Iron Power mañana, muchachos. Mil disculpas que el video se nos fue demasiado largo, muchachos. Mil disculpas. Hay que sacar ganancias también acá. ¿Ok? Esto es bienes raíces. Estamos hablando de estas bodegas. ¿Ok? De las bodegas. Estamos hablando de Public Store. La tenemos a partir de los 3.33. Saca ganancias. Saca profit. No te lo dejes quitar. A menos que tú lleves esto para largo plazo. Si tú operaste la zona de los 2.27. Si tú operaste la zona de los 2.57. Difícil tomar decisiones ahí. Saca ganancias. Saca profit. También tenemos a esta otra. Extra Space Storage. También el mismo movimiento. Esta sí. Aquí sí te dimos oportunidad. Aquí sí te dimos oportunidad a partir de los 99. Si agarraron los 99. 173. Sacamos ganancias. Espero que te dé la zona de los 190. La zona de los 199. Para que saques muy buena ganancia. ¿Ok? La vamos dejando hasta acá. Pero antes pasamos por BTC. Que BTC no está haciendo nada muchachos. No se está moviendo. Se mantiene en compresión ahí. Ok. Que te la pongo acá. Ahí lo tienes. 60.419. Compresión. Parte baja de esa compresión. Ya sabes las zonas hacia abajo donde estamos buscando. Ok. La zonita de los 53. Zonita de los 50. Poder de los 50. Y sacar ganancias en la zona de los 69. La zona de los 72. Ahí al doble techo. A partir de los 73. Sacamos ganancias. Sacamos pruebas. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Deron Power? También se ayuda al mercado cripto o no. Más que todo BTC. Recuerda que nos estamos enfocando en BTC. Y en Ethereum. Y si esta caída. Continúa mañana. Como terminamos la gráfica. Esto es para seguir cayendo. Ok. Que amanezcamos en rojito. Gráficamente. Pero como el mercado. No hace lo que nosotros queremos. Sino que lo que le pega la gana. Esto también te puede amanecer. Con un impulso. Todo es posible. A veces cuando tenemos estos retrocesos fuertes. Tenemos un pequeño impulso. La siguiente jornada. Pero vamos a ver. Yo creo que los mercados se están seteando. A esperar las palabras de Deron Power. Vamos a ver que nos dice. Insinuación de recortes para septiembre. Es posible que el mercado se lo tomo positivo. Si no habla nada de recortes para septiembre. Es posible que continúe el retroceso. Vamos a ver. Para la siguiente semana. Para los datos de inflación. Y otros datos macroeconómicos. Pásala muy bien. Feliz tarde. Feliz noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Gracias por la confianza. Se te agradece de corazón. Fuerte abrazo. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.